Hola, soy Kocha Oshinobu. Hoy haré tostadas francesas. Soy el único pilar que sabe hacer tostadas francesas. Primero, rompe el huevo. Ahora vamos a revolverlo. Le agregamos una cucharada de azúcar y lo mezclamos con 200 mililitros de leche. Cuando termines la preparación, ponemos el pan dentro. ¿Recuerdan la cantidad de panes que han comido? Ahora, lo calentamos en el microondas por 50 segundos. Sácalo y déjalo remojar nuevamente. Una vez más, lo calentamos en el microondas. En una sartén, vamos esparciendo la mantequilla. Lo pasamos a la sartén. Uno, dos. ¡Bien! Le damos la vuelta. Uno, dos. ¡Bien! Lo servimos en un plato. ¡Bien, bien! ¡Es muy lindo! Lo hemos terminado. Lo hemos terminado. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.